A lo largo de esta Panamá, mirá, después de haber pasado por equipos en Chipre, el Leeds en Inglaterra, atentos porque es 2017-2018, es la etapa previa a Bielsa. Hay un entrenador en el medio de seis meses, pero Christian Senke fue muy elogioso de Marcelo Bielsa, muy elogioso del entrenador de Uruguay, y que él cuenta que tuvo al Leeds en esa previa. Luego pasó por Unión San Chiloá, por Bélgica, y en 2020 se hace cargo de Panamá. Pensemos esto, 2020, año de pandemia, ¿cómo conoce a los futbolistas de Panamá? Por Zoom, es la primera charla que tiene con los jugadores de Panamá. En esa época, por Zoom, te hacías amigos, te hacías todo, te hacías todo por Zoom, se hacías gimnasia, se entrenaba mucho. No aprendí a cocinar mucho por Zoom. Claro, bueno, queremos algún... Y Christian Senke conoció al plantel de Panamá. Conoce al plantel de Panamá, es el reemplazante del Américo Gallego, del tolo gallego, del argentino, que tuvo una experiencia allí con la selección panameña, y hoy es el hombre marcado por esta milagrosa Panamá, que no es casualidad, porque, mirá, desde su asunción en julio de 2020, lleva 66 partidos dirigidos, 33 partidos ganados. La mitad. Exacto, perdió 16, empató los otros 14, quedó en realidad a cuatro puntos de clasificarse a Qatar 2022, por eso continuó el proceso, fue finalista de la Copa de Oro de la CONCACAF 2023, y hoy pone a Panamá, que es su segunda experiencia en Copa América, claro, es un equipo de la CONCACAF, es su segunda experiencia en Copa América, y en su segunda experiencia en Copa América está en cuartos de final. No es una cuestión solamente de resultados, lo de Christensen también es intentar que el fútbol panameño pueda adoptar determinadas formas, determinadas estructuras que puedan modificarlo de aquí en adelante. El cuadro de cuartos de final de la Copa América es este, ¿no? Argentina, Ecuador, Venezuela...